¡No! Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del Hombre Araña. ¡Eso es! ¡Magnífico! ¡Vamos por mí! ¡No! ¡No! Veniste. Creo que llegué justo a ti. Hubiera estado mejor hace un par de minutos. Bueno, lo siento. Tal vez necesite tu ayuda. Yo estoy ocupado con otra cosa. ¡Tu mano ahora! ¡Un fotógrafo! Oye, niña, ¿quieres trabajar? ¿Por qué querría yo trabajar? Soy una niña. Entonces, ¿cuánto por la cámara? Cien dólares por ella. ¿Qué? ¡Cien dólares! Está bien, niña corrupta. Ven. Pero el rollo es aparte. ¡Peter, sube! ¡Este cosa no da más! ¡Sujétate! ¡Demonte! ¡Ahora, amigo! ¡La tengo! ¿Estás bien? Sí. Bien. ¡Oye, Peter! ¡Los puedo interrumpir! ¡Ay, Dios! ¡Si yo, Pe asido! ¡Todos están abandonados! ¡Guau! ¡Suscríbete!